y ya abren las compuertas y están en carrera la lucha es grande cuando se han corrido 150 metros adentro promesa domina por solamente el pescuezo coordinada inspirada luchan la segunda posición cuando doblan la primera curva promesa despega un cuerpo inspirada al segundo lugar a dos cuerpos y medio en el tercero coordinada en pelea con any channel muy cerca también están en las posiciones quinta y sexta ley dijeron hay cuna de oro van ahora al poste de los 1000 metros para mesa tres cuartos de cuerpo en la delantera inspirada al segundo lugar a un cuerpo coordinada al tercero a uno y medio para el cuarto ley di girona en pelea con any channel última un cuerpo sigue cuna de oro faltando 700 para el final bien afuera adelanta ley di girona y pasa al segundo promesa en los 600 se mantiene al frente por el pescuezo ley di girona sigue atacando cuando pasan los 500 promesa se mantiene con el pescuezo ley di girona al segundo a cuerpo y medio para el tercero está coordinada entrando en la recta final promesa despega un cuerpo para el segundo ataca any channel aquí en los 200 metros finales any channel pasa a la delantera y se despega con cuerpo y medio coordinada pasa al segundo y viene con fuerza aquí en los 50 coordinada es fuerte afuera dominica no por medio el segundo lugar es para any channel luego ley di girona cuna de oro promesa y el último de inspirada y